¿Qué es la insulina? ¿Que si puede usted afirmar con absoluta certeza que la insulina bonclizal es segura y efectiva para los pacientes? Sí, y más aún que solamente la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios y la Comisión del Consejo de Salud General no avalen. Yo quiero, lo que sí puedo asegurar es que el medicamento está registrado, está avalado para ser utilizado en humanos. Este y los que se estén utilizando actualmente, que estén dentro del registro de la Secretaría de Salud, como bien mencionaba el diputado doctor Jaime, compete a la COFEPRIS otorgar. ¡Suscríbete al canal!